Un grupo de mujeres desplazadas de San Juan Copala se manifestaron a las afueras de Palacio de Gobierno para exigir que se haga justicia y se esclarezca la muerte de los activistas Betty Carreño y de Yiri Yacola, además del retorno seguro a su comunidad. En entrevista con la desplazada Reina Martínez Flores, señaló que desde hace cuatro años no han recibido respuesta de la muerte de los activistas y de los demás defensores sociales en Oaxaca. En cuanto al regreso seguro a su comunidad, Reina Martínez destacó que no se han dado las condiciones, sin embargo desde hace dos años recibieron 100 mil pesos a 110 jefes de familia para la reparación de daños. Nosotros no sabemos, no los podemos culpar, no los podemos decir que ellos hayan recibido o no, pero yo creo que aquí nosotros como gente de pueblo tenemos mucha dignidad, no podemos vendernos y aquí está ahora sí la razón por la que estamos. No, nosotros recibimos una reparación de daño, pero eso fue en general, para 110 familias a un principio. El Estado se comprometió a que pues iba a trabajar y que le diéramos tiempo para que trabajara para el retorno y ahorita pues yo creo que ya hay suficiente tiempo, ya va a cumplir cuatro años de desplazamiento y queremos saber cómo va en la mano. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.